Compartiste el video, pero además de eso, no te olvides que la música que escuchas de fondo es de Vitamina Records, podés mandarnos tu demo o dejarnos abajo en la descripción y todo eso. No se olviden, ¿qué hay que hacer Gonzalo? Suscríbete al canal y la campanita. Compartan y den like. Bye. Concierto FM. Que aparte pasó de ser, digamos, una radio histórica por varios motivos, pero bueno. Sí, sí, sí. Bueno, ahora estamos llegando un poquito y vamos a hablar un poquito, vamos a mostrarle ahora la noticia. Ay, ay, ay. ¿Cómo se viene la noticia? Hay algo que se complicó. ¿Qué se complicó? Que está todo el mundo cayendo en cana. Eso. ¿Y qué pasa cuando alguien cae en cana? Cae el señor. ¡Ey, Morillo! ¡Maldita sea! Ay, ay, ay. ¿Qué pasó con este hombre? La verdad es que esta noticia cayó feo. La estamos sacando de djmag.es, la versión española de DJ Mag. Y dice, detiene a Eric Morillo, o Eric Morillo, en Miami por agresión sexual. ¿Qué pasó con Eric Morillo? ¿Qué pasó con Eric Morillo? A ver, Gonzalo, lea eso, por favor, un poco. Bueno, vamos a hablarlos un poco. El DJ productor Eric Morillo ha sido detenido por la policía de Miami, acusado de haber agredido sexualmente a una mujer hace algunos meses, según informan varios medios norteamericanos. Aparentemente, tanto Morillo como la víctima trabajaban como dj's en un evento privado en Star Island. Ojo, ojo, son colegas. Antes de que Morillo la invitase a ella y a otra mujer, o sea que por ahora está todo bien, a tomar algo en su cercana casa. Según el parte policial, ¿no? Voy a decir el atestado policial. Sí, atestado. Morillo se insinuó varias veces a la denunciante, incluso de forma sexual, encontrando una negativa por su parte en todo momento. El parte policial también dice que la víctima esperó sentirse indispuesta y que fue a buscar una habitación en la casa de Morillo para poder dormir. Cuando despertó, se encontró desnuda en la cama al lado de Eric Morillo, que también estaba sin ropa. ¡Qué loco! Bueno, obviamente está. Es un clásico, ¿no? Es muy loco eso. Es como de película. Decís, ahora te pongo esto para que te duermas en la bebida y es como de película. Pero aparte, este incidente lleva unos meses trayendo coletazos durante lo que Morillo ha negado tajantemente cualquier implicación por su parte. Finalmente se resolvió ayer cuando Morillo decidió entregarse a la policía después de la comparativa ADN con el recogido por el kit de violación diera positivo. ¡Morillo! O sea que, bajo esta noticia entonces, hubo una denuncia. Sí, zarpado. Segundo, se tomaron muestras ADN. ¡Se fue al carajo, Morillo! Y dieron positiva. O sea, digamos que... ¿Qué está pasando, Morillo? O Morillo, o como quiera. Es decir, la cuarentena lleva estas cosas. Hay como puntas medias raras en este caso porque, en definitiva, si vos te sentís mal, no sé, te vas al médico, te vas a una emergencia o te vas a tu casa. Sí, ojo. Salvo que te sentías tan mal que no pudieras ni levantarte. O sea, eso sería otra cosa. Vamos, vamos, va. Por eso para mí me suena como... ¿Qué tema para rondar? Por Dios, bueno. A mí me suena como película. A ver, acá hay unos temas como, por ejemplo, cuando agarraron a Bill, a Bill Cosby, no a Bill Clinton, a Bill Cosby. Que Bill Cosby le daba, creo que rebotril o algo por el estilo. No me acuerdo qué era que le daba a las minas cuando estaban en la vuelta. Qué creepy. Sí, sí, es creepy. Bueno, pero algo fue en gana, ¿no? Sí, ojo es. Se lo ponía en la bebida, traca, traca, y era como un chiste genérico. Ya todo el mundo sabía que pasaba eso. Y el loco ahí, bueno, supuestamente, lo he oído así muchas veces. Ahora, si ya una dijo... Yo siempre sospeché esto, porque salieron como 100 mujeres, a decir. Sí, claro. Hay que violarse a 100 mujeres y que nadie diga nada por un tiempo. O se sepa entre... A ver, voy a la casa de Bill Cosby y me violan. Es peligrosísimo eso, por Dios. Es decir, un violador en serie. Y nadie... El asunto es que, claro, no lo denunció. Si nadie lo denunciaba, podría seguir pasando toda la vida. Hasta que una habló. Claro, y ahí salió toda la... Salió toda la movida. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿no? Así, pongámosle... Esta mujer se fue... Lo que pasa es que no quiero quedar como... Van a ser la gente de los pañuelos verdes a insultarme. Ah, ¿te gustan los violadores? No, para nada. En absoluto. Obviamente, en sí. Que no me gustan. Pero las ideas son raras, en sí. Le habrá puesto algo morillo en la bebida. Y aparte, ¿qué pasó con la otra mujer? Claro. Porque en teoría fue con ella y con otra mujer más. O sea, tomaron unos tragos después de trabajar. Aparte, son colegas. Trabajaban los dos como DJs. Sí. Y decís... Es decir, capaz que se conoce hace mucho tiempo. No tengo idea. Capaz que no. No lo sé. Pero sí, es como muy... El asunto queda positivo. Probablemente ADN, entendamos en general, es semen. O es lo más clásico. Cementerio. No, eso no. Cementerio, no. Pero digamos que... ¿Cómo es? Es sí muy raro. Es muy raro. Y bueno, pero la denuncia está hecha. Y ahora, yo creo que de todos modos, la investigación va a seguir. Y creo que el caso se va a llevar ante un juez. Pero yo creo que Eric Morillo hizo lo más inteligente de todo, que es entregarse. Porque, ¿viste cómo es? Y esto, por eso lo digo, es de película. Donde huyas. Sí, obvio. O te des a la fuga. O te des por no enterado. Me parece que eso ya... Es todo un tema. Aparte, por ejemplo, supongamos, ¿no? Bueno, lo mismo, ¿no? No, no. Mujeres de negro y chicas con pañuelos verdes. No, no. No me apuñalen por lo que voy a decir, ¿no? Pero también está la picardía también de acusar a alguien. En Inglaterra hay un gran problema con eso. De que te acusan. Primero dicen que sí y después te acusan. Ha pasado. Claro, el asunto es que acá hay las circunstancias. De que primero, cuando pasó no sabes. Pero incluso hay una denuncia y hay pruebas físicas. Que son pruebas físicas estándar. Y decís, ahora... ¿Y si la mujer se arrepintió después y dijo, me violó? ¿Y no fue así? El asunto es... Todos los crímenes sexuales son dificilísimos. Son muy difíciles. La gente a veces se mete a opinar. ¡Ay, quiero jugar en el cana! No, pero pará. A ver, hay que pensar lo que estamos diciendo. No, no, claro. Yo creo que en definitiva siempre todo, y cuando se lleva un caso así ante la justicia, creo que va a terminar en una pericia psicológica para los dos. Sí, obvio. Yo creo. Y después se determinará. Se verá entonces qué pasa y ante quién falla el juez. Siempre entonces puede haber dudas o no, o razonables. ¿Vieron cómo es el sistema judicial? No se olviden, a ver, esta gente, vamos también a la posta, ¿no? Esta gente no está fresca, está encajada. Todos están encajados. En la noche se encajan todos, ¿está? Entonces... O casi. Generalizamos, ¿no? Tipo así. Pero por lo menos en esta joda, a ver, a Morillo lo he visto a veces medio tocando medio más duro que un paquete de pastillas. Entonces, no conozco a esta mujer en sí quién es. ¿Y si estaban los dos duros? Es lo que tiene. Por eso no... Porque por eso es un mes, en sí. Ya es un mes, ya no te enterás, en sí, supuestamente. No, claro, ella hizo la denuncia, pero si hubo pruebas, pudieron sacar evidencia física o ADN, o sea, fue en el momento. Y no se sacó a prensa. ¿La sangre y todo eso? No, en realidad, por lo que sabemos, generalmente se busca o semen o restos de piel bajo las uñas o puso resistencia. O sea, lo típico que aprendimos todos gracias a CSI... Bueno, eso, por ejemplo, con Bill Cosby no pasaba, porque el tema es como el tipo las drogaba y había resistencia. Era imposible resistirse. Ahora, en este caso, si fue un caso así... Qué jodido. Realmente, bueno, le podemos decir fin y se baja el telón a la carrera de DJ y a la carrera de lo que quiera de... No se fue el diablo. De Eric Morillo. Si lo pienso, se fue todo el diablo ya. Es como raro, ¿no? Porque últimamente es como que... La cuarentena, todo. Sí, no, no, no. Pero realmente hay mucha cosa que se está tirando para ese lado en todos lados. El asunto es que, claro, ya la gente... Y eso es algo que vamos a empezar a ver cada vez más, porque ya pasó con este otro gordo, Hefstein. Sí, también. También que era... Harvey. Harvey Heimstein. Pasó con Harvey, por ejemplo. Weinstein. ¿Qué pasó con Harvey Weinstein, pobre? Ninguna denunciaba hasta que un día una dijo, no, ¿sabes qué? Te voy a denunciar. ¿Por qué? Porque decía, quiero actuar y si no hay un penteco, no pinta nada. No, por eso el... Y ahí intenta, se quemó todo. Sí, y es la primera vez que lo vemos a nivel DJ, por lo menos así, de una figura tan importante. Ya se han destruido carreras por comentarios homofóbicos. Totalmente, totalmente. Se han ocurrido carreras casi por meter un tema religioso en un país donde ese tema es religioso. Oh, sí. Así que, en sí. No es el único. Sí, por eso. Se siguen rompiendo carreras, en sí. Por las dudas, ya que estamos... Nunca pasen el llamado de la oración al Corán en ningún lado. Nunca. Hay unas cosas para chicos y chicas, en sí, que en Inglaterra lo están haciendo. Les cuento cómo es, porque lo escuché en el informativo, incluso. La historia es así. Luego de encontrarse con una fémina o con un hombre, no sé... Con un efebo. ¿Cómo qué, no? ¿Cómo? Un efebo. Un efebo. Luego de encontrarse e ir para la casa, tienen que mandarse como unos mensajes de WhatsApp y tiene que haber como aceptación. Hay gente que incluso pone papeles para firmar. Igual eso puede no funcionar. Pero otra cosa que se recomienda y que se usa en Inglaterra es que la persona, luego de que se va de la casa, el que se queda, le manda un mensaje de pasaste bien y si está la aprobación de eso, eso se guarda y queda como evidencia. Bien, lo que habla de qué loco está todo el mundo, por Dios. Es muy loco eso. No, pero claro, es una cosa que cada vez que la gente se pone cada vez más, digamos, más inteligente o más lista en el sentido de decir, tenemos que probar que si pasó algo está todo bien, porque si está todo mal, está todo mal. Ahora, igual también, mucha gente decía, bueno, le manda que sí porque está asustada. Y también le puede pasar que está todo bien. Sí, puede haber sido una... Es tan complejo... Bajo amenaza cualquiera hace cualquier cosa, porque inclusive ese mensaje puede haber sido respondido dentro de la casa mientras el otro, no sé, le está apuntando con un arma. O sea, son situaciones que son muy, muy peligrosas. Yo creo que hay algo así. Los telos ahora tienen que estar atentos, porque si uno va a un telo y nota que alguien está yendo como obligado, tenés un testigo, por lo menos. Bueno, ahora, si uno va a un telo, no sé, los telos tienen que estar ahora a full. No vayan a las casas, vayan a un telo. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona eso? Me quedé en el pasado, dice DJ Pepe. Claro que hiciste que esto en el pasado, Pepe. Claro, ahora vas a tener que hacer ese tipo de cosas. Pero vos estás casado, Pepe, con familia. Ya está, olvidate, pero ahora hay que hacer ese tipo de cosas. Para la gente que sepa, está el señor DJ Pepe, uno de los productores. Bueno, cargamos el programa hoy con la reversión que hizo, el rework. Si ya estás casado, lo único que mandás por WhatsApp realmente para simplificar la vida es la lista de las compras. Claro, vieja, compro tal cosa antes de irme. Ahora, el tema es que los telos tienen que verlo como una bomba. No hagas más en tu casa, anda a un telo. Ya está. Sí, o sea, inclusive grabarse. Sí, por lo menos. Sí, 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 totalmente. Grabarse, o sea, los hoteles, la alternatividad o para encuentros íntimos. Que te graban en la entrada, no, porque te graban en la entrada haciendo algo, es medio como... No, el asunto es que tendrían que grabarte adentro de la habitación realmente. Adentro de la salida. Claro, sí, realmente, para decir, bueno, sucedió, sí, te vieron los desacuerdos. Porque claro, una cosa es yendo a lo general, digamos. Si pasamos a la habitación de un hotel, me atan, me drogan y después me dejan ir, bueno, sí, las cosas sucedieron en 44 parades, pero nunca hubo un consenso. Digamos que en ese sentido la videovigilancia, por más que uno lo ve, es muy complejo. Está complejo que no sé cómo explicarles cómo zafar. Tiene que haber evidencias arriba de YPP. Sí, claro que sí, pero es todo un viaje en sí eso. No sé cómo, porque es tan vidrioso eso con cualquier tipo que sea famoso. Incluso con ningún famoso, ¿no? No, sí, totalmente. Por eso, ante la duda, siempre se escucha a la persona que denuncia, a la víctima. Es todo un tema, es todo un tema. Así que por ese lado se empieza. Y bueno, en este caso, volviendo al caso concreto de Eric, entonces hubo un caso concreto de denuncia, se encontró evidencia física y él hizo lo que tenía que hacer, que era entregarse, porque lo peor que podés hacer es huir o negar o desaparecer. Cuando haces eso, es que estás confesando así de forma tácita. Me parece que tiene muchas mejores posibilidades ante su defensa también. Si se entrega y decir, bueno, señores, acá pasó esto, vamos a ver qué pasó. Así que veremos si Eric Morilo, entonces... Zafa, zafa de toda tu situación. Prueba su inocencia o, si no, será el fin de su carrera y el fin de... Es muy loco. Y el fin de unas cuantas cosas más. Recalco nuevamente, mujeres de negro y mujeres de pañuelo verde. No, no, no estoy fan de violades, pero es tan vidrioso todo esto y tan de la gente que opina de, ah, es culpable, no es culpable. No sé. Es, es, la verdad que sí. Y bueno, es una de estas noticias que siempre da para la discusión y siempre hay que prevenirse y siempre dejar constancia de que uno está de acuerdo o no. O sea, siempre es lo mejor. ¿Cómo se puede dejar constancia? Ah, eso es... Si estás drogado, ¿cómo se apartar? Si estás borracho. No, 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 por eso. El asunto es ese, como decía también el cómico argentino Antonio Gazaya. Si vos no te cuidás, no te cuida nadie. ¿Esto es un tema? Sí, 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 realmente. Así que a todo el mundo, lo que sí podemos darle de consejo es, gente, mucho cuidado, todo el mundo, porque inclusive en situaciones como estas y en teoría con más gente, porque eran dos mujeres las que fueron a tomarse unos tragos. ¿A tomarse unos mates? Claro, a tomarse algo después del trabajo, porque en definitiva... Y si el Pepe nos pone, el COVID está matando a todos. No sé, pero te juro, es tan complejo eso. Es un tema complejo, pero bueno, como siempre, pueden informarse de cómo hacer, de cómo prevenir. Y no, no hagas más nada. Ya está, chao. Bueno, sí, ya está. Para algo, como diría los demás, hiciste el porno, ya está, no queda otra. Sí, sí. Sí, ya está. No hagas más nada. Siempre podés usar tus manos. Siempre podés usar tus manos. No hagas más nada, chiquilines, pero qué complicado. No, aparte, a ver, en sí, sigo pensando cómo una persona puede zafar de eso. No, sí. Es que no se me ocurre, en sí, cómo podrías zafar. Iy, es como que no sé. Yo la verdad no sé, pero decís... Si se les ocurre algo, dejen en comentarios, no se olviden que esto, esto, perdón, va a estar en, va a estar en, 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 en YouTube. Así que va a estar en YouTube. Si no, como si tuvieras un botón, una, o no sé, una aplicación de emergencia, pero también, o sea. Pero también, sí. Está WhatsApp silencioso, para, como es, para estar en situaciones de violencia doméstica. Es cierto. Está WhatsApp silencioso. Es cierto. Por lo menos acá en Uruguay, creo que sí, creo que en otra parte del mundo también. Pero está WhatsApp silencioso. Eso sería, por ejemplo, una solución, ¿ves? Y que es bueno que la gente, por ejemplo, también se informe de ese tipo de cosas. Es decir, cómo provenir realmente, porque así, si realmente pasó, bueno, ya, queda eso como evidencia y ya está. En este caso será a la vieja usanza. Entonces, se juntan todas las pruebas, testigos si hay, y se irá a la justicia. ¿Y si no hay testigos? Y si no hay testigos... Te entregás de frente. La prueba de evidencia. Pero por eso te digo, para mí fue mucho más, digamos, inteligente de Eric en su defensa entregarse, que realmente decir, no, no quiero ir. O que tuvieran que ir a arrestarlo. Igual, no hay muchos datos todavía, porque no les sabe mucho en realidad. No, no, no se nada. El día salió hoy, así que, si hay más datos, vamos a hacer más videos, obviamente, sobre esto. Si les interesa, no dejan abajo. Si tienen datos nuevos, déjenle el lugar donde verlo y vamos a hacer otro video y discutimos el tema este en otro podcast. Pero, es todo un tema. Claro. Es todo un tema. Terminamos la tónica de este año en las noticias. Está jodido eso. Les cuento. Hubieron años anteriores en que la tónica del año es que se murió esta semana. Sí. Porque todos los días se murió. No, el año pasado estuvo zarpado. Fue el año pasado. Inclusive era el falso reality show que queríamos hacer. Sí, sí, sí. La gente debe morir. ¿Y por qué? Y DJ a cualquier presión. Eran los dos. Esa es la de los dos. Este año estamos con noticias tan truculentas. Hemos hablado de Erick Morillo acusado de violación y ya con presión preventiva. ¿Qué más? ¿Qué otro tema más tratamos así? No sé, pero sé que estuvo medio crudo este año. Hemos estado ya en tres programas. Bueno, que los DJs estaban pidiendo plata así de por sí. La diputada de financiera. Para los tour manager, cosas así. El diablo tour manager. De todo. De todo. De todas horas más a veces los pasajes. ¿Qué año? Por Dios. La verdad, no sé si decir un año de porquería, pero yo creo que un año bastante complicado. La verdad que sí. Vamos un poco de musicón. ¿Qué tenemos de musicón? Un poco de música. Estamos escuchando ahora, ahora vamos a escuchar, estamos escuchando mejor dicho, Buca Buca. Sí, obviamente DJ Pepe que está por ahí. Pero vamos a ver un poquito de estilo. Nos vamos a ir antes de la otra noticia de la semana. No hay muchas noticias. A ver, señores, no hay mucha noticia de esta semana en realidad. No hay nada casi. Muy poco, muy poco, muy poco. Saca un tico aquel. Aquí no importa quién saca el tico. Por fuera de vitamina, ¿no? En fin, de ese tipo de cosas. Nos vamos a ir con un tema. Repetimos de Señor Ross Locieri nuevamente. Dale, dale. Con su Back to Love. Bueno, este es otro que dice apagar la bandeja y que se... El disco haga sí. Exactamente. Nos vamos a escuchar un poco de música. Don't you know. Don't you know. Don't you know. And we'll just go to the 사zelfs Radio. No demnians. No demnians. I'll never be around meoria. Auf stalks camino. Gracias por ver el video.